Bueno, hace un rato hablábamos del aeródromo, el municipio se busca expropiar las tierras. Hay una traba ahí que ha llevado, lo hablamos creo que hace algunos días con Lorena Rosoharay, hay una traba histórica que es que en su momento cuando se licitaron las obras, se giraron los fondos, después no se podían usar porque como las tierras están en manos de un privado, el Estado no podía realizar obras allí. Bueno, el municipio busca destrabar, vamos a hablar con Juan Boari, que es concejal del PJ. ¿Qué haces Juan? Sebastián Carmen, te saluda, ¿cómo andás? Buen día Sebastián, Mónica, Mariana, buen día, estará todos bien, acá estamos con este conflicto importante, ¿no? Sí, ¿qué hay de eso? Juan, ¿qué es lo que pensás va a pasar? Te hago una historia larga y me salía corta, porque es complejo, es complejo pero es reinteresante. No, dale, contame. Bueno, en el año 42, con el Array, como decían, yo estaba escuchando, Perón, por un decreto le cede en alquiler de la familia Surraco al aeropuco y decreta que se arme un club ahí y que haya un aeropuerto, un aeródromo con un aeródromo, que la diferencia es que el aeródromo es más pequeño. De hecho, escuchaba decir que el aeródromo es más pequeño y se desactivaba el aeródromo a diferencia del aeropuerto. Pero hablemos del término como que es todo más o menos lo mismo. Bueno, el golejín oficial decretaba que iba a ser un aeródromo de tercera categoría, que iba a ser el Ecerciario y iba a llamarse aeródromo Gualeguaychú. Esto fue en el 42 o 47, muy bien esa fecha en el arteco. Después, en el año 1961, por el decreto 7.782, se le da un subsidio al aeropuco por un millón de pesos para que compre la tierra de Surraco. Ese decreto, ahí empiezan a ver los errores técnicos, los errores contractuales, porque debería tener una leyenda al costadito, en todas las hojas donde dice que esto se donaba de forma de uso público. También nunca lo tenía eso. No lo tiene ahora incluso, por eso empiezan a haber los conflictos. En el año, bueno, esto pasó a ser privado del aeroclubo de Gualeguaychú. Pasó todos estos años, estamos hablando casi 60 años, y en el año 2013 empieza el Estado provincial intentando reasfaltar esa pista. Estaba ya el presupuesto, el presupuesto estaba el dinero, destinado el dinero, estaban las empresas, se habían dado la licitación, y cuando van a empezar a reasfaltarla, se dieron cuenta la empresa que era privado, entonces frenaron y los reasfaltados se suspenden todos. En el 2013 estamos hablando. Cuando agarran la primera gestión, el intendente Piaggio comienza a tratar de resolver este conflicto, hablando de un negro club, hicieron reuniones, surgieron, no sé si un abogado de Rosario, buscando la forma de que se pudiera reasfaltar, poner en condiciones estativas. Se frustra esa situación. En el 2021, con la pandemia, me hablaba el intendente Piaggio, me dice, mirá, Juan, a ver si puede resolver esto, porque estábamos justo con la necesidad de, este, bueno, resolver si tenemos que tratar de algún paciente. Me empiezo a desayunar con todo este conflicto. Llamo al presidente del club y nos juntamos a la pista dos horas y media. Estuvimos viendo la situación. ¿Cómo era? ¿Cómo era el problema técnico y la situación contractual? El problema claramente está es que es dominado, ¿cierto? El dominio sigue siendo privado y en ningún estado ni nacional ni provincial ni municipal podría ser de nada como que nosotros pretendemos que cambie el parqueo de la cancha de Racing. No se entiende porque eso es privado. Pero es más complejo que eso. Igualmente, independientemente de eso, lo que yo no escuchaba recién ustedes era, bueno, pero qué esfuerzo vamos a tener, qué erógeno vamos a tener. Para saber eso, nos contactamos con el jefe de cátedra de la Facultad de Ingeniería de la Plata y les planteamos esa situación. Entonces, el ingeniero Libertari dice, está bien, perfecto, ¿ustedes qué pista quieren? Digo, miren, nosotros, yo no sé qué techo de pista queremos, yo sé qué piso quiere. Yo quiero mismamente poder tener, trasladar a un paciente intubado, un avión sanitario, un avión sanitario, o poder trasladar pacientes gordos en el tema de pie. ¿Por qué dice? Dependiendo de la cantidad de habitantes que tiene la ciudad, tipo de comercio, hay diferentes pistas, ustedes incluso podrían tener una pista de vuelos más largos, como el que decía, por Ushuaia, o incluso internacionales, pero eso depende. Los aviones se van a ser pisarles, que son una pista. Pero aparte, me imagino, Juan, me imagino que eso, por más que vos lo tengas preparado, debe estar marcado en negociaciones de otro tipo. Se está haciendo un aeropuerto en Concordia, está Aeroparque a 200 kilómetros, bueno, la capital naturalmente tiene su aeropuerto. Bueno, me resulta difícil de creer que acá podría, que Gualeguaychú podría insertarse dentro de las rutas comerciales. Bueno, ahí va a empezar a ver todo lo que había en Gualeguaychú que ni sabíamos. Sí, naturalmente, el presupuesto o la financiación para esto tiene que ser del Estado Nacional o Provincial. Yo creo que también lo iba, lo va a alcanzar, pero sí, si nosotros pedimos, solicitamos, tener una pista de la característica, por lo menos de los sanitarios, que sea un montón, porque tienen una pulsión, no sé si es por turbina o retro, bueno, cuestiones técnicas que necesita mínimamente una pista de tal característica, de tal espesante, entonces tranquilamente se podría estar. No te digo un bolito racional, pero bueno, es el cabotaje de la revista. Todo eso está preparado y está, el ingeniero Ibermarvi, digo, para que vean que no es una improvisación, ya es reafaltemos. No, eso intentaba considerar que es una situación sencilla, no es sencilla, y es re complicado también. ¿Qué hay ahora? ¿Qué había ahora en el aeroclub? Estaba el aeroclub como club que tiene la escuela de aviación y es para ti, para pente, y aparte también hay unos radares del servicio meteorológico y hay dos rutas o tres rutas que pasan por arriba de Gualegoychú, que tiene que estar ahí el jefe de la NAC. Nosotros tenemos un jefe de operaciones de la NAC, para que te siga contando, en todo este conflicto de que tenemos problemas dominiales, qué sé yo, aparece y se renuncia, nos renuncia, se jubila el jefe de operaciones de la NAC. Nos quedamos sin jefe de operaciones, Ergo, y la profesora de la pista. Sabíamos, tuvimos que hablar, traer un jefe de operaciones, no sabíamos si iba a hacer de Salta, de Bariloche, para que tengamos a Comunichú y siga el servicio. Entonces, es que hay ahí un asamblaje público-privado. Por un lado está el aeroclub, el aeroclubo público, el sistema meteorológico, el servicio meteorológico y las rutas de vuelo. Hay un controlador de vuelo, pasa un avión que está yendo para arriba de San Eire y si pasa para arriba de Gualegoychú, se informa, y a cabo de Gualegoychú está entre eso también. A partir de ahí nos dimos cuenta de que no tenía una salida fácil. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ellos no querían ceder, por supuesto, el aeroclubo. Yo estuve hablando con Polita Ábalos un montón de tiempo y dicen, mira, yo no puedo cederte porque nosotros tenemos, bueno, pero buscamos la forma de negociar para nuestro lugar, para cómo el lugar geográfico donde está el aeroclubo es una enana zarosa. Está justo cerca de la Junta 14, justo directo hasta Gualegoychú, digo, por cualquier tema de vuelo sanitario. Los señores decían, bueno, pongámosle aeroclubo a nuestro lado. No era tan sencillo. Buscando la forma, la única que encontramos, la única forma es la expropiación. Cuando yo me reuní con la CODEDU y me reuní con el secretario de Agricultura, Jorge Bailo, y escuché, hablamos de esto, el más empapado que estaba. Ahora, yo porque venía con todo este tema, pero le dije, mire, discúlpeme, pero acá no hay mucha salida. Acá la salida es considerada, hoy, pero es municipal y expropiado, pagando con una expropia paga, de compra al privado, porque una cuestión pública va por arriba de los privados. Cuando dije eso, o sea, es que mínimo me quedó para Che Guevara, digo, mire, no es una cuestión ideológica, es una cuestión legal. Para poder nosotros lograr que la provincia o la nación reafalte esto, necesitamos que sea público. La única forma de que sea público es comprándolo. Pero esto es peor a cada vez más, Sebastián. ¿Por qué? Porque una parte de ese contrato del 1961, de ese comodazo donde se le da el decreto que se le da el subsidio, dice, si en algún momento el aeroclub transfiere una hectárea a cualquiera privado o público, debe devolver el millón de pesos que hace 60 años le prestaron. Imagínate, está un plan cuadrado a un millón de dólares. Así que, más complejo. En realidad, en Argentina, ni siquiera sabemos cuánto sería, ¿no? Hay 25.000 cambios de moneda en el medio. Por eso, ¿no? ¿Qué es lo que se aprovecha del aeródromo actual? Digamos, que se insiste tanto en ese lugar. Porque uno piensa, bueno, si es tan complicado y está la voluntad de hacer un aeródromo como la gente, que funcione bien, ¿por qué no hacen otro y listo en otro lado, en tierras municipales, por ejemplo? Eso es lo que yo te explicaba. La posición geográfica del aeródromo en este momento está directo a un segundo en la Ruta 14 y directo a Bollegoychú. Está bien, pero ¿no hay ninguna posibilidad de conseguir algo con una ubicación similar? Tendríamos que hablar con la gente que sabe eso de cuáles son los campos que no son privados alrededor de esa zona, los terrenos para poder hacerlo, pero igual es una inversión enorme de plata. Los hangares, la pista misma, una pista puesta allá. Esa está hecha, habría que mejorarla. Pero, como si no sé... Por eso te lo pregunto desde la ignorancia, Juan, por ahí, porque tal cual vos agarrás y me decís, no, mirá, tal cual, la pista ya está hecha, lo que se hace es un mejoramiento, hacerla de cero es carísimo. Es carísimo todo eso, supongo. Yo incluso cuando hablaba con Carlitos García, Carlitos García un montón de veces, la municipalidad va a sudar, porque como está en la zona de aviación, pero es un montón de plata igual. Son muchos metros, por calcular que tienen 1.500 metros de un asfalto, pero no el mismo del asfalto de la calle Güemes, que es eso. Técnicamente hay un avión que pesa un montón de pedaladas para estar ahí, entonces no sé si es fácil eso. Yo creo que incluso, porque el problema es que este viene de un subsidio nacional. Ahí viene el conflicto, donde no se resolvió en aquel momento, donde hay que resolverlo ahora, donde lo que podría hacerse... Aparte está el autódromo ahí. Fíjate que está el autódromo, pero el autódromo está como un incomodazo. O sea, el aeroclubo tiene un incomodazo por el municipio, prestándole el autódromo. Bueno, debería buscar la forma de que el incomodazo dé a la ciudad de Gualeguaychú o a la provincia de Entre Ríos la pista de servizaje. Lo que sí tiene soluciones. Lo bueno es que tenemos un intendente que quiere resolverlo. Claro, han pasado otras gestiones que también quieren resolverlo y que se hace difícil, sí. Pero bueno, la intención está... Tenemos las organizaciones intermedias, como la CODE, el Consejo de Seguridad. Todo el mundo dice, che, tenemos que resolver esto. En Icucayel incluso, en Icucayel incluso, también la necesidad de tener una... Acá hay unas ciudades que entre 20.000 habitantes no pueden tener una... Sí. Bueno. Ahora tenemos que... La otra cosa importante es que todos los bloques están de acuerdo en reflotar este diente y estarán charlados. Un montón de cuestiones técnicas que por supuesto no saben porque no están empapados en temas y yo se los voy contando y que van a aparecer otras más. Es complejo, pero tiene solución. Tenemos que buscarlo y contarlo. Claro. Ahora, de plazos es inimaginable. No, inimaginable porque llega un punto donde interviene provincia también. Sí. Lo que sí empezamos es trabar, poner todo sobre la mesa y decir, bueno, a ver cómo se resuelve esto. Incluso hablar con el privado. Yo te digo, no es buena onda, hemos hablado un montón de veces porque ellos también ahora tenemos que alzurar a la pista para nosotros y para ellos también. La escuela de reacción no puede trabajar, no puede, ni la de parapente se lo pueden donar. Por lo menos saliendo desde ahí. Entonces, esto no es bueno para nadie. No es que la recuva es que se ponga aprovechando esto. No, 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 no. No. Bueno, hay que trabajar en eso, buscar la solución y la otra persona hace dos años de edad que te doy. Sí. No, o sea, me encontrás con cada sesión que tiene más de 60 años de mal hecho, técnicamente mal hecho, con las cuales, con qué tiene que resolver. Juan, buen día. Mónica te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mónica. Bien, bien. El tema de la expropiación iría por el camino del Consejo Deliberante y si es así, ¿qué consensos hay? Si hay diálogo respecto a eso, ¿cómo se daría la votación? Perfecto. Cuando, si vos te fijás la expropiación, esto es un reflose porque la ordenanza inicial la firmé yo en el 21, hace dos años atrás, cuando dije esto se está complicando y yo intenté hablar con Nicolás Garmino que es el último jefe de operaciones acá de Berlus que tiene todo esto. Entonces lo estoy contando y lo estoy explicando la única salida de la expropiación. Yo salgo en el mediodía primero el procedimiento sin prácticamente responder con nadie. Pero yo sabiendo que la iba a tener ahora que se reflota cuando vuelve el conflicto, hablamos con los jefes de los otros bloques que están todos de acuerdo en que sí, que se reflote y que se trate y que se resuelva. O sea, no va a haber conflicto político en que estamos todas las fuerzas de acuerdo a resolverlo y que se va a participar. No hubo ningún problema. Vamos a ver qué pasa. Hoy igual ingresa al centro de fe flotado y se pasará conflicto y lo vamos a terminar de elaborar para que después se lo quede. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la ordenanza? Es de interés municipal porque la cuestión es legales. Nosotros consideramos de interés municipal en el aeropuerto con posibilidad de expropiación. Ahí comienza toda esta historia porque la expropiación si debería pagarlo, si tenemos que comprarlo, lo tiene que pagar provincias. Ya te digo que hay una cláusula que dice no solo no lo tenemos que pagar, va a tener que pagar el aeropuerto. Tentaremos buscar la forma de subsanar eso porque no apuntar el aeropuerto y buscar la forma de que el aeropuerto tenga su pista y que pueda usar y que tenga sus hogares ahí donde se va a tener la escuela y que todos tenemos que decir que nosotros podemos desarrollar un aeropuerto que sea útil comercial. Comercial. Sí. Juan, nos dijo el fiscal de Estado Rodríguez Inés que la semana que viene va a venir a Gualeguaychú justamente para tratar el tema. ¿Se va a reunir con ustedes, con los concejales? A mí estoy tomado sí. No, pero bienvenido. Sí, por supuesto. Cuando llegue pondremos todo sobre la mesa, llamaremos a todas partes porque yo estoy diciendo que tiene mucha información en la COVID-19 todos los resumen diciendo, bueno, esto y hay que destrabarlo. Esta cuestión es una cuestión política que se tiene que resolver. Política legal, si lo crees, administrativa. No hay ningún impedimento, pero eso tiene que resolverse. Con la forma de que todos estemos beneficiados y que podamos tener uso del campo que perjudicara del club, como tú, intentar hacer bien una ciudad que se ve en la ciudad. Pero tener que hacer mejor que tenga una pista. Ojalá que venga y que podamos sentarnos a resolver este problema. Hasta que no se trabe la expropiación no se calla el perro, ¿no? Está muy... Es tremendo. La policía de la ciudad te escucha tremendo. Es tremendo. Te digo, para mí es también el gallo de David porque una vez también nos pasó lo mismo. Arrancó a cantar el gallo como a las 11 de la mañana se ve que había estado de larga noche. Está tremendo. Está tremendo. Estuvo comiendo la feña tuya de la feña. Sí, es tremendo. Tremendo. Juan, aprovecho el contacto con vos para hablar de otros temas. En su momento hablamos de la posibilidad de que seas precandidato. Vos dijiste en su momento que no te bajabas pero que entendías que era natural la candidatura de Martín Roberto Piaggio. Eso parece en los últimos días haberse precipitado y ya haberse consolidado. De hecho, acá Cristian Crespo lo dio como un hecho. ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué es lo que ves vos de lo que está pasando en el piallismo de cara a lo que viene? Bueno, veo que se van acomodando cuando el carro se pone en funcionamiento se van acomodando los menores. Yo creo que cada vez más claro de que no es ni momento, de que me faltaba espalda política y una responsabilidad muy importante y que hay gente mejor preparada así que se va cada vez menos menos... O más claro tengo el panorama. O sea, que trabajaré donde pueda aportar pero es un tema de la calidad por ser intendente de una ciudad de la característica de Gorgichu. Y yo creo que, bueno, naturalmente Roberto fue parte del gestor de todo esto que nos probablemente siga dando. Me parece hasta lógico. Y a vos, ¿dónde te va a encontrar la próxima elección? No sé, ayudando en el proyecto, trabajando en lo que pueda aportar. No sé, ahora que todavía no me he puesto a pensar. Yo creo que el concejal no, no sé. No haya el concejal no, tal vez en la parte más del ejecutivo o tal vez nada, trabajando de la espera. Lo que me pasó a mí como concejal es que terminé trabajando mucho con las organizaciones sociales. Yo tengo que terminar en esperar que ya se surja en San Cayetano, en 20 viviendas, gente que, no sé, por más que no tenga un cargo público voy a seguir trabajando con esa gente. Y ojalá que puedan servir ahí con el cover, con los barrios de Villa María, pueblo nuevo, trabajo ahí. Y seguiré sumando desde ahí. Ahora, vos lo ves como un hecho que es el único candidato Martín Roberto Piazzo porque el otro día Lorena Rosobaray dijo, yo todavía diga a mí, no te lmeo. Yo lo que veo es que el candidato que ha dicho mire, yo quiero ser por ahora el único ha sido Roberto. Y que tengan otros y para medir o tanto abiertos de eso se trata. El que ha dicho ahora yo quiero ser y Lorena no dijo yo no quiero ser. No, bueno, tal vez lo dice yo también. Y usted se verá esa roja política como se termina decidiendo. Lo que sí está claro que Martín Roberto dijo, yo quiero ser candidato. Vos lo que decís es el que está verdaderamente convencido dentro del espacio desde que vos formás parte de ser candidato es Martín Roberto. No, yo no dije eso, yo dije, yo quiero ser candidato Roberto. No, no, yo no sé serían otros más convencidos o menos convencidos. El que ya lo dijo porque, ¿cómo se plantea esto? Che, bueno, quien quiera ser candidato venga y lo diga. Bueno, yo quiero serlo. Yo soy el primero, por ahora el único. Yo si vos querés ahora me bajo de alguna manera a ser más tranquilo y más consciente. Pero puede venir otros compañeros o compañeras y ellos también. Bueno, y ahí se organizará y se verá quién es el que representa o que puede llegar a lograr y la continuidad del proyecto. Juan, como siempre, gracias por el tiempo. Un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Juan Bori, concejal del PJ, el piallismo, hablando, bueno, primero del aerodromo y después diciendo soy más consciente, no es mi momento. Bueno, es un candidato de los que se hablaba menos. Ya me doy de baja, dijo, si querés, me doy de baja. Sí. Bueno, hablando del aeroclubo también, la vice intendenta se reunió con Rodríguez Cignes en Paraná y Rodríguez Cignes nos confirmaba ayer que estará el próximo viernes acá en Gualeguaychú. Justamente están ya conversando sobre el tema de la pista clausurada. Estuvo también el escribano mayor Alejandro Santana y el director provincial de aviación Ricardo Claro. Así que ya por lo menos se puso en marcha no solamente acá en la ciudad sino también en la provincia.